A través de una metodología simple, precisa y científica, PDA facilita el conocimiento de perfiles de candidatos con el fin de ubicar a los mismos en el puesto adecuado, asignándoles responsabilidades convenientes y consiguiendo que logren alcanzar y desplegar su mayor capacidad productiva. La sigla PDA refiere a Personal Development Analysis, una poderosa herramienta que permite describir y analizar el perfil conductual de las personas y compararlo con las demandas específicas de una posición. Esta herramienta está basada en la teoría de la personalidad del psicólogo e inventor William Marston, en la que describe que el comportamiento es una función de la persona en respuesta a su percepción del ambiente, y se fundamenta a través de varias teorías y conceptos. El usuario candidato tendrá la opción de realizar el test PDA cuando lo desee. El formulario es muy simple, y completarlo solo le tomará entre 8 y 10 minutos. Igualmente, la empresa que publica un aviso puede indicar que el test PDA es una condición para que los candidatos se postulen al mismo. Esta condición puede efectuarla antes o durante la duración de la búsqueda que desea realizar. Si aún no tiene este servicio disponible, podrá contratarlo online. Una vez contratado el mismo, podrá seleccionar el perfil conductual que mejor describe y más se ajuste a la posición a cubrir. Seleccionado dicho perfil, se observarán algunas frases que describen y detallan aspectos comportamentales del perfil requerido para su búsqueda. Cuando ya es aceptado el perfil, podrá ver la columna de compatibilidad de perfil en el panel de administración de postulaciones. En la misma, encontrará asignado un porcentaje de compatibilidad para cada candidato que se haya postulado, comparado con el perfil buscado. PDA también ofrece un informe detallado de la personalidad de cada candidato. Una vez conocidos los porcentajes de compatibilidad de los postulantes, podrá solicitar un completo reporte de personalidad de aquellos candidatos que más se aproximen al perfil buscado y conocer en detalle su estilo de liderazgo, el modo en que toman decisiones, sus habilidades comerciales, su capacidad de análisis y fortalezas en general. Puede contratar el servicio al momento de la publicación del aviso o bien luego de recibir postulaciones. En ambos casos, la obtención del servicio puede realizarse a través del sitio, telefónicamente o vía mail. No pierda esta oportunidad.